Que el empleo sigue gozando de buena salud en España porque estamos en récords históricos de cotizantes a la seguridad social con la menor tasa de temporalidad que hemos tenido en los últimos 35 años, pero que queda también mucho por hacer. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una parte del empleo excesivamente ligada a la estacionalidad y se ha demostrado otra vez en el incremento del paro del mes de septiembre, que es similar al de otros años, no es nada nuevo, pero no deja de ser un problema de la economía española. Lo hemos canalizado en parte a través de los fijos discontinuos, pero sigue habiendo un problema de excesiva dependencia de la estacionalidad y luego porque España no se puede resignar a tener una tasa de paro del 11%.